De hecho, es que en realidad este tema de entrenar muchas veces, o sea, o de entrenar muy duro, muchas veces es también un problema de la propia mentalidad, porque yo estoy seguro de que tú, por mucho que le expliques esto a los atletas, no todos son capaces de hacerte caso y no hay aún 10 de RPE en todos los entrenamientos. Y eso probablemente sea de los mayores problemas que tengas como entrenador, porque al final cuando la persona no quiere hacer lo que tú le estás mandando, tampoco va a conseguir los resultados que tú le estás prometiendo. Y aquí entran en juego muchas cosas, concretamente en CrossFit, que es lo que hablaba antes de que la comunidad te empuja a querer picarte, a compararte con el de al lado, a que en cada World va a ganarle al de al lado en vez de centrarte en mejorar tú. Y luego, por otra parte, creo que supone cierta adicción, entre comillas, el hecho de acabas cansado después de un entrenamiento. Yo antes, por ejemplo, hacía powerlifting. El powerlifting era de hacer una serie, descansar 5 minutos y hacer otra. Empecé a hacer CrossFit y yo te puedo asegurar que si ahora me pongo a hacer un entrenamiento de powerlifting es que me parece lo más aburrido del mundo. Entonces, tiene también una parte de, es que no siento que haya entrenado si no he hecho eso. Y es algo que probablemente os cueste bastante como concienciar a la gente sobre no hay que acabar reventado. Pero aún así, me gustaría que nos expliquéis cómo lo aplicáis luego cuando esto ya se lleva a una programación del entrenamiento. Porque tú has hablado de términos como el RPE, has hablado de la carga de entrenamiento. ¿Cómo medís la carga de entrenamiento y establecéis una buena relación entre estímulo y fatiga en CrossFit? Teniendo en cuenta que al final no es como un entrenamiento de hipertrofia, por ejemplo, en el que tú sabes cuántas series de bíceps ha hecho, cuántas series de pecho ha hecho. En CrossFit es mucho más aleatorio todo y es mucho más difícil controlar ese estímulo. ¿Cómo lo hacéis? Bueno, es una pregunta bastante extensa para poder contestarla. Vamos, si te parece, por parte. Y si me voy dejando algo, vos me lo recuerdas. También me gustaría decir con respecto a lo anterior, por ejemplo, nosotros, aparte de entrenadores, no podemos olvidar que somos educadores. Entonces, hablar con nuestros deportistas y explicarles lo que estamos haciendo, creo que es una parte más que fundamental en cualquier programa de entrenamiento. Y si no lo entienden o tú no se lo explicas, que te lo pregunten. Y si tú no sabes contestarlo, como dice Pepe muchas veces, es que tienes un problema. Si tú has puesto y has recomendado un entrenamiento y no sabes contestar el por qué, ahí hay un problema. Entonces, eso partiendo de base. Y con respecto a lo que pregunta sobre la RPI, el control de la motorización de la carga, la monitorización de la carga, esto es hipercomplejo. Nosotros hemos intentado llevarlo a cabo en diferentes métodos. Nos hemos metido en medición de la HRV y comparación de fórmula y, bueno, de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y es muy complejo de llevar a cabo. Más que nada porque no es un deporte donde sea sota, caballo y rey. Es un deporte donde existen una gran cantidad de interferencias, donde en una semana estamos trabajando, no sé, un consumo, un trabajo de dos veces, un consumo máximo de oxígeno. Otra semana nos vamos a unos intervalos de trabajo donde el periodo dominante es la fatiga muscular y la estamina muscular. Estamos en una interferencia constante, sobre todo cuando se acerca el periodo competitivo, donde la programación es caótica. Y la medición de la carga de entrenamiento es muy compleja. No es tan sencilla como pueda ser a lo mejor, bueno, sencilla entre comillas, en otros deportes como sea solamente nadar o solamente pedalear o correr o un powerlifting, ¿no? Es una medición al final de multiplicar kilos que mueve por el tiempo de entrenamiento que tiene en total y la intensidad a la que los mueve. Esto es muy complejo, sobre todo si nos metemos, por ejemplo, en un formato tipo ANRAF, donde es completamente aleatorio la cantidad de rondas o repeticiones que puedo hacer yo, a la que puedas hacer tú, a la que puedas hacer Pepe. ¿Cómo se contabiliza eso? Pues no se sabe. ¿Qué fue lo que hicimos nosotros durante un gran periodo? De hecho, yo tengo los registros de Excel casi de un año o año y pico. Hicimos, bajo los estudios que hizo Tim Gabbett, que es un estudioso del tema de las lesiones deportivas, sobre todo en el rugby en América, él estableció una serie de fórmulas con una medición de la percepción subjetiva del esfuerzo con respecto al tiempo de entrenamiento o la variabilidad de la frecuencia cardíaca o la RPE que le daba también a los deportistas. Entonces, él estableció con esa fórmula una pequeña zona de entrenamiento donde él denominó sweet spot, donde sería la zona donde con estos números sé que estoy entrenando en una manera segura y no se me lesionan. Con un número menor voy a tener un deportista que no está entrenando lo suficiente y con un número mayor voy a tener un deportista que está entrenando demasiado. ¿Qué pasa? Que ahí también hay un arma de doble filo, porque cuando un deportista está entrenado y es capaz de tolerar grandes cargas de entrenamiento, ese propio factor es preventivo de lesiones. Es decir, contra un deportista, cuando un deportista entrene más y sea capaz de tolerar más cargas de entrenamiento, va a tener probabilidad menor de tener una lesión deportiva. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que tender a hacer? Pues como un programa de entrenamiento. Poco a poco ir incrementando esa tolerancia al entrenamiento para que tu prevención de lesiones sea mayor. Vale, una vez dicho esto, lo que hicimos nosotros fue lo siguiente. Cogimos la variabilidad de la frecuencia cardíaca y la fuimos comparando con el RPE diario que nos daban los deportistas. Entonces, establecíamos una relación entre un parámetro de la variabilidad que es el RMSSD, que es el más importante y el que más se está estudiando en la literatura, con la RPE que nos daban los deportistas. Y nos salía unos gráficos semanales en los cuales la medición total de la RPE semanal la comparábamos con todas las mediciones de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Y mediante una fórmula, pues conseguíamos un Excel que nos salía si este deportista estaba en amarillo, si estaba en verde o si estaba en rojo. Si estaba en amarillo es que ese deportista esa semana no había llegado a los requerimientos que le propusimos. Si estaba en verde, un deportista que no habría que echarle cuenta en este momento y si estaba en rojo, pues era un deportista que evidentemente habría que modificarle la carga de entrenamiento porque se nos estaba tostando. Esto, como te digo, pues es costoso. Hay que llevarlo a cabo con los deportistas de manera individual, que te pasen todas las mediciones, asegurarte de que ese deportista no se salte la medición de una manera establecida, sentado, nada más despertarte en las mismas condiciones. Eso es complejo y más estando online. Quizás en una concentración durante X tiempo, pues sería de una manera mucho más sencilla. Pero monitorizar la carga en este deporte, te diría que es casi imposible. ¿Y haciendo ese experimento notasteis mejores resultados en los que se mantenían más tiempo en verde? Claro, al final, como nuestra tendencia era que todos los deportistas estaban en verde, solamente tendríamos que hacer pequeños ajustes en aquellos que se nos estaban escapando. Entonces fue lo que hicimos. Claro, ya sobre eso, lo que nosotros ahora tenemos establecido es una ondulación de la carga semanal y mensual. Y en base a lo que nosotros hemos probado y nuestra manera de entrenar, sabemos cómo ir ondulando la carga para intentar que estén siempre en verde, que al final es nuestro objetivo. Eso, sostenerlo en el tiempo, como teníamos esos datos que ya eran cuantitativos nuestros, hemos podido establecer un protocolo de trabajo que vamos obteniendo en el tiempo. De ahí que, como sabemos qué pasa cuando damos una frecuencia 2 de intervalos de V2 más y si esos intervalos son o bien monostructurales o bien con un modelo GIF, pues vemos un poco cómo la carga de entrenamiento y la RPE va variando. Entonces, evidentemente, sostener esto en el tiempo de mediciones y demás nos ha requerido muchísimo tiempo. Al final es un aprendizaje que hemos tenido para aplicar nuestros propios protocolos y eso es lo que estamos consiguiendo al final con el tiempo. Al final, que los atletas mejoren, que los atletas se lesionen lo menos posible. Lesiones siempre hay cuando trabajamos con rendimiento. Hay momentos en los que nos va a pasar y lo que intentamos es, cuando también tenemos lesiones, analizar un poco qué hemos hecho, ¿vale? Para ver si ha sido fortuito o realmente hemos sido responsables nosotros como entrenadores. Porque al final también, cuando un deportista se lesiona, los entrenadores tenemos que mirar los 3-4 meses atrás, ver la carga crónica, la carga aguda que hemos planteado y cómo lo podemos gestionar para que no nos pase. Hay veces que son lesiones fortuitas, pues bueno, accidentes existen y hay deportistas que se lesionan y ya está, ¿no? Después también nos ha servido para saber, para ir analizando cuánto es mucho y cuánto es poco a nivel de zonas de entrenamiento. Nosotros basándonos en la literatura que hay, por ejemplo, en el mundo del entrenamiento de resistencia, hemos intentado adaptar a nuestro deporte los tiempos límites que hay en cada hito fisiológico y cómo entrenar eso y cuál es la carga propuesta para mejorar un hito fisiológico. No es lo mismo intentar hacer 18 minutos con medición real de un intervalo de V2+, con méticas reales, asociando una potencia de salida en un ergómetro a datos real de V2+, y ver si esa persona es capaz de sumarme 12 minutos, 15, 18 o 30, como dice Verónica Villar, por ejemplo, y hacer los nuestros. Eso, además, intentar gestionarlo con el qué momento de entrenamiento de la patita de la fuerza lo estoy desarrollando. Eso en qué momento del periodo de picking, cuando lo conecto, cómo responde mi atleta. Entonces, esto es lo que nos ha permitido en el tiempo, es poder diseñar macrociclos complejos y sostenerlos en el tiempo. Es una filosofía nuestra propia que, al final, son las herramientas que tenemos nosotros. Otros entrenadores lo hacen, nos consta de otras maneras y también le están dando muchísimos resultados. Nosotros decidimos que necesitábamos al menos alguna métrica que fisiológicamente nos dijera qué está pasando. Porque, como dice Jorge, es que cuantificar un anra es muy complicado. Un for time es relativamente fácil de cuantificar. Sobre todo, todos los entrenadores somos entrenadores que ya estamos experimentados. Nosotros llevamos entre una cosita y otra. Yo llevo ya nueve años metido en el mundo del crossfit. He propuesto muchas veces entrenamiento. Ya sé cuándo mis atletas, cuánto pueden tardar en hacer. 30 wall ball, 30 tostubar, 30 tostubar o 30 enak. Más o menos casi que todos los atletas que yo llevo. Entonces, ahí es relativamente fácil cuantificar cuando es un for time. Pero, claro, cuando es un anra, ¿qué hacemos? Y después, que esto es muy aleatorio. Es que nosotros vivimos en el caos, competimos en el caos y del caos es donde sale el rendimiento. Entonces, tenemos que intentar al menos que haya alguna métrica que sí que podamos controlar, que nos sirva como medidor de carga. Porque controlar tiempo en zona por frecuencia cardíaca en este deporte no tiene mucho sentido, salvo que hablemos de trabajo monostructural. Porque si yo me voy a una cuantificación de trabajo monostructural clásica, como puede haber en el mundo del remo, yo puedo cuantificar frecuencia cardíaca de reserva por tiempo en zona, multiplico y me da valores. Pero esto sabemos que no es real. Porque, ¿qué pasa cuando aparece un remo, un chest to bar y un squat clean? La frecuencia cardíaca ya ahí nos dice poco. O sea, es que la frecuencia cardíaca va a estar disparada, sí o sí, pero ¿cuál es el factor limitante de ese rendimiento? Es la frecuencia cardíaca, es la estamina, es el agarre, es la técnica, es la redistribución de la sangre de que estoy haciendo un púes por encima de la cabeza. Y ahora, de repente, me estás pidiendo que me hagas sentadillas frontales a un trabajo hasta la acenuación. O sea, hay muchos parámetros ahí que tenemos todavía que darle mucha vuelta a la cabeza para poder cuantificar y proponer. Yo creo que ese... Sí, sí, dime. Perdón, a ver de corte. De hecho, te diría que es más sencillo controlar la recuperación del deportista que la carga que se le mete al deportista y cómo puede asimilarlo. Es más fácil y muchas veces es más desconocido esa parte del entrenamiento invisible que nosotros tanto hablamos y tanto nos gusta porque creemos que es súper importante para poder asimilar carga de entrenamiento de competición porque, volviendo un poco a los inicios de la charla, cuando tú quieres ser deportista de competición tienes que tener claras muchas cosas y una de ellas es cómo me voy a cuidar fuera de la competición o fuera del entrenamiento competitivo. Cómo voy a dormir, cómo voy a descansar, cómo voy a participar en mi recuperación muscular, en fin, una serie de... Bueno, eso, cómo voy a descansar en general. Una serie de circunstancias que o las controlas o, chico, tú no estás preparado para hacer un programa de competición. Entonces, te diría que incluso es más fácil controlar esa recuperación y hemos comprobado que mediante la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, bueno, existe una serie de curvas de recuperación y una serie de datos que si el estímulo que yo te he dado o la hostia que yo te he dado en el programa de entrenamiento en ese día me das un dato regular y al siguiente día a las 48 horas me vuelves a dar un dato regular, para mí como entrenador es mucho más sencillo reajustarte la carga para que esa recuperación sea mayor y poder meter un estímulo nuevo intenso lo más pronto posible, ¿no? Entonces, pues eso, como parámetros nutricionales, como parámetros de descanso, del sueño, de hecho, una de las, bueno, quizás la herramienta más importante para prevenir la fatiga crónica del entrenamiento sea el sueño, creo que es muchas veces gran desconocido y gran apartado o porque quizás se nos tachie un poco más de vago porque es de dormir más, pero es que cuando estás realizando un deporte de competición, el sueño es fundamental y si te parece, luego ya cuando nos derivemos un poco hablamos más extensamente de él. Sí, total, al final, en resumen, lo que acabáis de comentar me parece perfecto lo que habéis hecho porque al final es un deporte en el que, como antes lo estábamos comentando, que tampoco es que haya mucha evidencia súper sólida, es un deporte en el que hay 200 variables y lo que habéis hecho es intentar coger unas pocas variables, ves cómo evolucionan y a partir de ahí pruebas y errores, que creo que es lo que deberíamos hacer realmente ya no solo en el deporte, sino en todos los aspectos de la vida. Tener una cierta medida que te permita ver cómo estás rindiendo en algo y si no estás rindiendo bien, pues haces un cambio y si estás rindiendo bien, pues potencia ese mismo cambio que acabas de hacer.